¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. A ver, os voy a enseñar lo que me compré ayer que grabé, ¿vale? Matea John, ¿vale? En consecuencia, es un spoiler que os hago porque lo fui a hacer ayer al grabar. Ya sabéis que he hecho todas las cuentas exclusivas. Ahora puedo llevar otra arma pesada, ¿vale? Puedo llevar tal, la M4, el Super Snipa y... bueno, pues esto ya lo veis. Un RPG con misil guiado. No puede fijar objetivo. Por algún motivo que desconozco. No puede fijar objetivo, ¿por qué? Lo tengo de defecto. ¿Qué coño? Hay lobos, hay un tío atropellando a civiles. Ah, no, está atropellando a los malos. Qué puto amo tú. Aunque no lo ha matado. A ver. Vamos a ayudar a estos. Ahora que tengo que mantener. Ahora estoy con lo de Pupga, ¿sabes? He fallado. He vuelto a fallar. ¿Este camión tengo que explotarlo? Mira, 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 mira. ¿Veis? Bloqueado. No voy a gastarlo con este, que no es de explotar, sino que es de... 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 De lootear. Pero vaya, vale, a ver. Vamos a ir a la región de Faith, porque como os digo, estamos en la de John, que es donde estaba haciendo la misión. Vamos a volver para aquí. ¿Qué si os acordáis? Yo quería ir... Ah, que me dieron un avión. ¿Queréis ver el avión que me dieron? ¿Queréis ver el avión que me dieron? ¿Dónde tengo para pillar aviones? ¿Helicópteros también cuentan como para pillar aviones? No, ¿no? Vale, ya es lo que haré. Iremos aquí. Mierda. Vale, aquí, aviones. Iremos aquí. Pillaré el avión que me dieron y os lo enseño. Y de paso vamos para allá. Es de los chinos. A ver. Vamos a ver dónde está lo de los... ¿Dónde está lo de los...? Aquí. Hola. No luchas por tu cuenta. Estamos todos en esto. Gracias. A ver. Me dieron este avión. Eh... Míralo. No. Este. Ah, tengo dos. Oh. Este. Este... 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 Este tiene el logo de los santitos. Bueno, la cruz es la de los santitos. Este es... Este me gusta más. Vamos a pedir este. Enviando vehículo. ¿Dónde está? Wow. Ah, míralo. Aquí. En mi cara. Vale. Tengo... No solo tengo... Metralletas, sino que tengo misiles. ¿Vale? Y bombas, creo. Así como dato... Así como dato os lo doy. Así que podríamos ir, por ejemplo... A la zona de Faze. No sé si tengo algo que podamos limpiar por aquí. Algo habrá. Mira esto. Perfecto. Esto vamos a reventarlo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Que me equivoco. Me voy para abajo, tú. Vale. Vamos a subir... A cumplir un poco de altura. Tengo bombas. Le doy a Shift. Y veo... Tengo la cámara inferior. Y tengo bombas. Vamos a ir a reventarlo. Vale. Esto no termina bien. Eh... Puede ser. ¿Vale? Puede ser. Tengo metralleta. Tengo misiles también. No voy a disparar porque creo que tengo una cantidad limitada de misiles. ¿Vale? Está a seis putos kilómetros, tú. Eh, tengo algo que reventar aquí abajo. Tenía algo que reventar aquí abajo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi icono? ¡Agea! Muchísimas gracias, Agea, por esa suscripción. Muchas, muchas gracias por el Prime, de verdad. Muy agradecido. Te dedicaría a la explosión de esto, pero no sé... No me sé ver en el mapa cuando veo un avión. Ah, estoy aquí. ¿Y aquí qué había que explotar? Ah, es un camión. Ah, una barricada de la secta. ¿Queréis reventarla o qué? ¿Pero qué co... Ah, que me equivoco, que me equivoco. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. La reventaremos con metralleta, ¿vale? Me guardaré los misiles para otras cosas. ¿Dónde está el marcador? No lo he reventado, eh. Tengo que meterle mucho más. El vigía ha pedido refuerzos pesados. Me va... Eh, wow, wow, wow. ¿Me estáis fallando un avión? ¡Oh, que viene otro avión, tú! ¿Pelea de aviones? Madre mía. Eh, no, vienen dos. Creo que vienen dos. Objetivo avistado. ¡Oh, qué cabrón! He matado al piloto y el avión se va a la mierda. ¡Hala! Muy bien, ¿a quién habíais avisado de refuerzos? ¿Dónde está lo que tengo que reventar? Ya me he despistado. Combates aéreos. ¿Dónde tengo que ir? Ah, ¿ya se ha reventado? Lo he reventado. ¿Lo he reventado? ¡Hala, reventado! Perfecto. Debo haber... Ah, igual he incendiado el coche. Puede ser. ¿Qué es esto? El juez oso, es verdad. Debo poder hacer esa misión con el... Bueno, ya habéis visto. ¡Ese me equivoco! Ya habéis visto. ¿Aquí abajo que tenía? ¿Qué es esto? Ni puta idea. ¡Un buen get wreck, tíos! Munición infinita en avión. Solo esperar al cooldown. No estoy tan seguro porque en la misión tiré unos misiles así un poco... Porque pensaba lo mismo. Luego me ponía mil dólares para recargar toda la munición. Ah, coño. Sí, de hecho lo tengo ahí. Sí, fíjate. Ahí abajo lo veis. ¿Veis lo último? Lo de abajo son los misiles. Se ha gastado una barra. ¿Lo veis? A veces tengo la metralleta. Acaba de bajar una... ¿Lo veis? En el medio. Acaba de bajar otra. Y si paro, se recupera. Vale. Pero los misiles parece ser que no. Y las bombas, vale. Tengo cuatro misiles y cuatro bombas. Aunque se enciende de vez en cuando. Igual lo llegaría a recuperar de alguna manera. ¿Ya fuiste al yes? No, todavía no. Al final se estampa. No, hombre, no. No, hombre, no. De hecho voy a marcarme esto. Para no despistarme todo el rato con el otro marcador. Aquí. No, esto no. Esto. Ahí, ahí. Ahí. Parece que parpadeabas. No, se está parpadeando. Pero no se recupera. Lo que haré será pasar por allí y pegar unos bombazos. Eh, aquí también hay un puesto de la secta aquí abajo, ¿no? Ah, no. Eh, aquí hay un... Un silo. Lo que pasa es que gastarlo en eso es un poco tonta, ¿no? Genius 2010. Muchísimas gracias, Genius, por la suscripción. Jenny. ¿Será? ¿Es Jenny? Muchas gracias, Jenny. Por esa suscripción, de verdad. Muchas gracias. Libera el puesto de la secta. Pasa que si voy a misilazos igual mato a algún civil. Pero da igual, ¿no? Se rellenará con el tiempo, pero tardará un huevo. ¿Tú crees? Yo... No te haces demasiado. Todavía hay gente atrapada en el búnker de John, incluida tu compañera. Ya iré. No seas pesado. Que sí, que ya iré. Ahí tenemos la estatua. Er-Cualo-Pornoso. Muchísimas gracias por ese Prime, tío. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Tengo turbulencias, eh. Combustible, por suerte, parece que no baja demasiado. Moriría que la parte de abajo fuese de cristal para poder mirar mejor. Lo que no puedo, creo, es... No, no puedo... Hacer vueltas, por lo menos del revés. Igual si hago... No, no puedo. Con la Q molaría. Si lo iba a darle a la E, pero si lo iba a darle a la E hubiese saltado del avión. Habría sido ya muy gracioso. 13 segundos de delay entre el chat y el vídeo. Entonces quiere decir que hay 5 segundos. Porque Twitch tiene 8 segundos de delay. Por lo que de la notificación a mí son 5 más los 8 de Twitch, 13. También puedo reventar la estatua. Eso me lo dijo alguien y creo que lo haré... No sé cuándo lo haré. Estamos llegando. El misil no se recupera, eh. Seguro. Está, al otro lado parece. Pasa que... Esto va a la mierda del sigilo, ¿vale? Bueno, puedo intentar romper las alarmas. 900 metros. Más hace de día para que yo pueda ver tonais. Con esta cámara podemos hacer un... Podemos ver el vistazo a ver cómo está el tema. 700 metros. Voy a hacer una pasada normal. Así, sin hacer nada. Y a la derecha hay cosas, ¿eh? Madre mía, tíos. Poder pillar un avión. Irte a bombardear ahí a full. Vale, veo las tres alarmas. ¿Veis las tres alarmas? Los tres puntos verdes. Hombre, tirando una bomba. Justo ahí. Hay una arriba. Vale, hay una arriba. Ok. A ver. Madre mía, las turbulencias, ¿no? ¡Mierda! Quiero hacerlo perfecto. ¿Puedo tirar? Si no, puedo tirar también misiles. Claro. Dios, qué tensión, tú. Nunca he limpiado una cosa de estas en avión. Vale, a ver. Vamos a colocarnos bien rectos, eh. He tirado una bomba. No se han enterado. Vale, he tirado misiles. Segunda alarma, creo. Me han disparado. Han pedido refuerzos. Serán cabrones. Si no sé dónde disparar, en verdad. ¿Dónde están ellos? O sea, no sé dónde están ellos. A ver si salen. ¿Están todos dentro? Encima piden refuerzos, tú. Pero un avión. Igual piden un avión, eh. Igual debería guardarme misiles por si viene otro avión. Dios. A ver, voy a pillar distancia porque no veo nada. Voy a tener que bajar a hacerlo esto a la vieja usanza, eh. El avión va bien para moverse, pero... Vamos a alejarnos un pelín. Qué guapa toda esta zona. A ver, atrayadora, cuetes, sí. Venga. A ver, tenemos... Voy a disparar por las risas, ¿vale? Pero no creo que le dé a nadie por ahí. Es que no veo a nadie. No hay nadie. No hay ni Cristo. Salto del avión. Creo que es lo que hay que hacer, eh. ¿Ves? Con mil misiles he reventado un... Ahora sí que los he visto, eh. Ahora sí que los he visto. Arriba en el tejado hay un par. Ahora misiles ya no tengo. Oh, me queda uno, me queda uno. Y con mil dólares podría reponer. Quedan dos alarmas. He roto una alarma. Genial. Pero ¿por qué no veo a los tíos? ¿No me quedan bombas tampoco? Vale, voy a saltar, eh, tíos. O puedo estamparles el avión. Voy a estamparles el avión. Voy a enfocarlo para allí. Y me estamparé. Esto no va bien para esto. No va bien para liberar zonas. Vamos a enfocarlo. Ah, no. Cuando te saltas, eh... Se va todo él. No tiene... No tiene lock. Madre mía, tú. ¿Muerto? Ah, no. Han visto ya, me lo imagino. Vale. ¿Me han pedido los refuerzos entonces o no? Sí. Ni la metalleta ni se te ocurra. Otro muerto. ¿Qué has dicho? Uh. Vale, muerto. Mira, este tú. ¿Cómo das vueltas tú, cabrón? Esas volteretas tan chetas. Han tirado algo. Vale, había una tía. No sé dónde se ha metido. ¿Nos ha metido la tía? ¿Cómo puedo subir esto? What? Ah, ha venido un avión. ¿Qué coño es esto? Míralos tú. Míralos. ¿Y este? Pues suerte que este lo hemos matado así. Porque ese es súper duro el cabrón. ¿A quién le voy a rezar ahora? Míralos tú. ¡Mirad hacia arriba! ¡Mirad hacia arriba! ¡Un pecado! Vale. ¡Hostias tú! Dame las cosas. ¡Por el padre! ¡Por el padre! ¡Esto es! ¡No me ha acabado de entender quién soporta más! ¡Ah! ¡Esto es lo que me han tirado antes! ¿Por qué me han dado de refuerzos estos colgados? ¡Hostia puta, tú! ¡No, no, no, no! ¡Por la iglesia! ¡Por la iglesia! ¡Pues uno de estos no me jodas! ¿Te he matado? Dios, 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 Dios. ¡Hostia puta! ¡Coño! ¡Que me matan tú! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Cúrate, curate, 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 curate! ¡Cúrate, curate! ¡No! ¿Te puedes curar? ¡Voy a morir! ¡Ah, no tengo botiquines! ¡Con ese salto me mato! ¡Madre mía! ¡Ha sido divertido! Pero la idea del avión ha traído demasiados refuerzos. Hay que matarlos todos sin que lleven refuerzos, si no estás jodido. ¡Madre mía tú! La mierda de caída que te mata, ¿sabes? Ningún puto sentido. Libera el puesto de la sec... ¡Wow, wow, wow! ¿Dónde estoy? A ver, vamos a ir hasta aquí, ¿eh? Que lo tenemos al ladito. Y lo hacemos como tendríamos que haber hecho desde el principio. Aguanta balazos, aguanta de todo, pero salta desde nada. Voy a abrir otra vez la ventana. Se me acumula el calor aquí demasiado rápido. Todavía... Todavía hay luz, ¿eh? Todavía hay luz. No te lo pierdas. Vamos a ir para allá. 700 metros. Un coche por aquí... A ver, 700 metros no es mucho. Lo que pasa es que aquí, creo... Hay una caída de la hostia. ¿Puede ser? ¿Hay enemigos allí? ¿Y allí qué tengo? ¿Qué es aquello? Aquí tengo un coche. Vamos a pillar esto. Madre mía, que choque le tengo ahí desde el otro lado. ¿Dónde vas, loco? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Le he matado? ¿Ya ha explotado? ¿Qué cojones? Dios, me están reventando aquí. Oye, van muy drogados. Van demasiado drogados. La hostia. No sé qué pone abajo de un consejo contra los aviones. Ah, mira, estoy aquí. Perfecto. A ver, creo que voy a pillar este coche. Ah, ya no está. Ah, sí, sí, sí que está. Voy a pillar este coche porque es mucho más rápido. Que teniendo que ir campo a través. ¿Es un mortero? Madre mía. Hay morteros random por el mundo. Me encantan los civiles como pasan de todo, tú. Venga. Voy a ir por aquí. Conduciendo más pro. Cómprate un helicóptero. No lo haré porque me dijeron que me daban uno también muy cheto. Un búfalo que se convierte en ciervo. Estos putos animales drogados. ¡Pfus! Acabo de destrozarles un montón de plantas de droga. Yo no digo nada. Me encanta cuando vas campo a través. Con todo el polvo, rompiendo arbustos y de todo. Vale. Ok. Es agua drogada, además. ¿Por dónde cojones subo? Imagino que me están siguiendo. Mira el coche, tú. Subiremos por aquí. Ese me encanta. Voy a hacerlo bien snikipiki, si no os preocupéis. Vamos a hacerlo snikipiki y pero pro, ¿eh? Hasta con la música esta, súper sectaria, súper chunga. Se va a coger un poco de altura para... Para poder anotarles, digamos. ¿Quién me ve? Sí, sí, desde aquí me ven un poco, ¿eh? Voy a llevármelo a explotarlo. ¿Me vais a ver así? No. Voy a dar un poco más para aquí. Que estos me das puntos de experiencia... Y así ellos no se enteran. Y luego les reviento la existencia. Necesita dos en principio. Asumo que nadie ha venido. Ah, coño, ¿tengo una misión de estas? A ver, un señor arriba, un tirador arriba. Con una de las alarmas. Esta, esta, esta música sí me pone de los nervios, tíos. Anda que también. ¿Tienen que tener apoyo aéreo? Esto es muy chato. Aquí creo que, aquí creo que fabrican droga. Es un laboratorio de gozo. Había muchos más, ¿eh? Es que también es cierto que han pedido refuerzos. Pero había más. Dentro también hay. Fijísimo, además. A ver, ¿puedo probar... A tirar una de cebo? No sé si yo... ¿Tengo solo uno? Se me ha ido. Pues creo que lo mejor es... Cargarnos al de arriba, quizás. Es una construcción muy extraña, ¿eh? Igual entrando desde aquel lado. Daré la vuelta al muro. No tiene que verme nadie, ¿eh? Vamos a hacerlo sneaky. ¿Cuántas habéis visto también, tíos? Dentro por las ventanas esas. Voy a bajar por aquí, que no quiero... Vale. Por este lado, la entrada está aquí. Esta es la entrada buena. Y es dentro de la casa... Encargarte. En este lado no hay nadie. Pero esto da como al lago. Eeeh. Subo aquí. Wow, wow. Estoy atravesando el... No me puedo agachar, ¿eh? No me puedo agachar, pero pararé. What? ¿Dónde es eso? What? Ok. Atravieso el suelo. Vale. Pues nada. El buen bug. Sí, sí. Correcto. El buen bug, tú. Lo que pasa es que no sé qué hubiese pasado si llego a disparar. Habrá gozo suficiente para todo el nuevo mundo. Sé que estáis ahí fuera. Sé que estáis sufriendo. Pero que no me gusta. Ahora sí. En el nuevo mundo del padre. Me han visto. No sé si me han visto. Casi me ve, pero me han visto. Aunque están puestos como si me hubiesen visto. ¿Por el padre? ¿What? Aquí no quiero salir. Aquí me bugueo. Así que voy a ir por fuera, ¿eh? Porque no los tengo ya para todos marcados. Es lo que quería hacer. Vamos a matar al de fuera. Cuando salgan a buscarle... Esto lo puedo subir. Sube. ¿Cómo no puedes subir esto, tío? Que subes de todo, cabrón. Y a los todos de espaldas. Decir que ha ido de poco es quedarme corto. Una alarma desactivada. Separaos, separaos. Tenemos otra arriba y una delante. Pero creo que están todos aquí atrás ahora, ¿eh? Están todos ahí atrás ahora. Como unos pringados. Vamos, vamos. Deberían dar puntos o algo por desactivar alarmas. Estamos yendo al límite. A un nivel espectacular. Voy a entrar por aquí. Oíd la palabra. El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen fe. Uníos a un sacerdotista en este altar para oír la palabra de Joseph. Juntos regresaremos al jardín. ¿Dónde está la escalera? Vamos a abrir parro. ¿Se da la escalera afuera? ¿Cómo coño subo al tejado? Quiero subir al tejado. Por aquí. Se han ido todos a aquella parte. Uno ha estado a punto de verme. Se va a desmadrar rápidamente. A ver, no te lo descarto. No te lo descarto nada de nada. El que no llamará a nadie ni Cristo. Nadie usa la alarma, chaval. No vas a llamar a la alarma. No puedes llamar a la alarma, cabrón. No ves que está... Alarma, dice. Hostia puta. Entendido, hermano. Vale. Por la voluntad del padre. Ha roto la alarma. Ha roto la alarma. Ha roto la alarma. ¿Dónde vas tú? ¿Probarás, ah? Vale. ¿Quién queda? Coño me de leche, ¿no? Esa alarma no la ha desactivado. Wow, 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 wow. ¡Sí, señor! Hola. ¡Beto! Muchas gracias, Beto. 804, tío. Muchas gracias. Por ese cuarto... Ese segundo mes, perdón. No se quedan. Sí, señor. Muchas gracias, Beto. Puto amo. A los de lanzallamas dispararse en el tanque. Eso me dijeron, pero... ¿Raúl me ha hecho host? Gracias, Raúl. Con el host. Y Zerk. Seisamer. Zerk. Seisamer. Claro que sí. ¿Novato? ¿Pero tú sabes lo pro que soy, cabrón? Dicen que ya me da misiones o cosas. Nos avisan de que están pasando muchas cosas nuevas en el invernadero. Allí fue donde crearon el gozo. No quiero que se inventen algo peor todavía. ¿Tú vendes armas? ¿Quién coño vende armas? ¿Qué me ha dicho? Me mando a una misión y se lo me ha enterado tú. ¿Qué me has dicho? No sé qué me ha dicho. Me ha dado una misión, pero no sé. No tengo ni puta idea de cuál. No me he enterado. ¡Ah, que tengo otro! Tenemos algo que hacer. Vamos a pillar... A ver, tenemos... Por ahí tenemos coches. Pillamos este. Vamos a pegar el deportivo que hay ahí delante. Que además está en camino. No sé qué me ha dicho. Me ha dicho que vayamos... No sé qué me ha dicho. Has probado sus drogas, ¿verdad? Me las han metido a la fuerza. ¿Dónde está el icono del coche que he visto yo? Aquí delante hay un coche. ¿Cuánta munición tengo de esto? Los tres. Vale. Aquí. Vamos para allá. Pilla un coche pro. Tendría que comprarlo, pero no sé cuál comprarlo. Luego me acaban regalando cosas. Tengo un mal presentimiento. Echaré el... ¡Dios! Tú eres bueno, ¿no? Se para delante mío, tíos. Vamos a ver la furgoneta cómo tiene que hacer las cosas. ¿Qué pasa, señores? Eh, ¿qué coño...? Ah, vale. Pensaba que se había muerto el otro. Es aquí ya, ¿no? Ah, no. Es allí. ¿Y mi coche? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y mi coche, loco? Yo flipo, tíos. Desaparecen mis coches. Hago un freno de mano a lo pro aquí. Me ha atropellado a uno de los señores. Este también está lleno de enemigos. Yo no digo nada. Y aquí se ha muerto uno. ¡Ups! ¿Me vais a perseguir? Sí. Vamos, busca otra vez. Que estos se pierden. Ya está furgo como escala. Ah, está aquí. Estas zonas de bosques molan, ¿eh? Ahí está Faith dando la lata. Deben haber tres alarmas, ¿no? Probablemente. Dos. Hay dos alarmas. ¿Hay dos alarmas? Hay dos alarmas. Creo que sí, que hay dos. Alguno más debe haber. Tenemos una tirolina desde... ¿Cómo lo veis? Para desactivar una alarma. Pero no hay nadie en el techo. Por eso lo propongo. Quería marcar a ese que lo he visto a lo lejos. Pasa que... Ah, no. Está abajo, tú, la alarma. Ahí tengo un botiquín. Ven, ven. Me encanta cómo sirvan los pájaros. ¿Qué me ve? Aquel. Está muy solo aquel, ¿no? No, no estamos solos, ¿no? ¡Genial! Ni se os ocurra llamar las alarmas. ¡Wow, wow, wow! ¡No, hijo de puta! Solo queda esa alarma. Será mamón. ¿Qué he cogido? ¡No, no, 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 no! Coge mi arma. Esa estaba rota, además. Los ángeles se acercan para brindar apoyo. Eh... ¿Cómo los ángeles? Ah, los ángeles. ¿En serio los ángeles? Vale, pues que vayan subiendo aquí arriba. Ya lo es tú. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! wow 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 joder que cruz me he cargado a un par eh con la coña madre mía tu no le he dado quería darle al puto barril voy a bajar eh me ha gastado un huevo de munición oh un mapa vamos a despistarles a donde se han metido no le veo por la iglesia hostia puta joder si que aguanta este no mola porque van a donde estaba yo antes van donde estaba yo antes pero en verdad ya no estoy allí esta es la región para hacer droga en cantidad eh esta es la región para fabricar droga pero la 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 soy virgil si estas cerca del invernadero yeso tengo un problema que tal vez podrías resolver has oido hablar de un tal finy era farmacéutico pero ahora se dedica a hacer gozo para la secta se me ha ocurrido que si quemas las parcelas de flores llamará su atención y cuando vaya a por ti bueno te he visto en acción y sabes apañártelas finiles ha hecho daño a muchas familias agente no podemos dejar que siga haciéndolo muy bien esta misión principal dices que disparando las misiones osea las alarmas las destruyo solo disparando les entrego el invernadero a los sectarios hace un tiempo supongo que no vio venir a los edenistas o a lo mejor es que le daban igual la gente dice que ahí es donde la secta descubrió como convertir las flores en gozo los ángeles los jueces la niebla orégano todo empezó en ese horrible lugar gracias a dios que lo has cerrado novato he empezado a coñadarme novato es más pro que él las muestras 7, 9 y 12 de esta semana están listas para que las analice el doctor Fini ojo con las fechas de las etiquetas para no repetir lo de la semana pasada limpiado el laboratorio antes de que llegue sus conocimientos son imprescindibles lo que pide es justo así que tenemos que dárselo lo que pide es justo estoy poniendo munición tíos pero 220 no puedo abrir aquí es que cuando matas y vienen los de la los de los tíos desaparecen sus cuerpos por lo que no puedes lootearles en teoría por aquí debería haber más en algún lado y no quiero comprarla porque me da mucha pereza pero igual lo hago gracias por munición cuánto 260 venga va comprar que son 10 de fusil y esas también suelen faltar tengo un montón para pillar perks eh talentos me ha dicho que pille agilidad que es cual correr agachado no fantasma que es haces menos ruido al caminar correr y aterrizar y el daño al caer se ve reducido también en el arcade 7 puntos devolver proyectiles maestría guardia distancia maestría primitiva darle más vida tampoco estaría mal soplete rey de la selva rey pescador la maestría experto en armas recarga apunta intercambia sus fusiles y escopetas no este no a este ya lo pillé maestría en fusiles ya lo pillé creo que voy a pillar esto de los explosivos no se que pillar tíos más munición para esto si munición pesada para poder llevar más de lanzacuetes y cosas o que o no yo no se que pillar no se cual es pillar la verdad manitas de oro más rápido crear objetos sabotear y tal desacreder alarmas o si el traje aéreo esto lo voy a pillar porque el traje aéreo quiero probarlo de hecho lo voy a probar ahora salto aéreo desbloquear la opción de llegar por aire y al hacer un viaje rápido a una ubicación para que es una chorrada por 10 puntos creo que voy a dar un poco más de vida 7 puntos tener más vida al final maestría en saqueo duplica el botín que obtiene ah de plantas y animales bueno pero 8 puntos puedes nadar más rápido con la respiración los peces se cansan más rápido el soplete salto aéreo salto aéreo ataca del campo esto es para sabotear coches el vehículo que estés conduciendo se repara automáticamente creo que lo principal son estas de aquí pero creo que voy a pillar esta para poder llevar más explosivos siempre acabo queriendo pues ahora todo gastado tíos no sé si me está diciendo que cogí si no sé qué pues lo que quiero probar ahora es saltar de un avión así que voy a hacer un viaje rápido a un sitio donde ahí tenga un avión si ya sabemos dónde es mierda 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 ¿tienes fuego el juez oso? no sé qué misión he abandonado qué misión he abandonado no tengo ni puta idea tu 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 por aquí se comenta que rachel ah no 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 este avión no lo quiero ya a los sectarios hace un tiempo supongo que no vio venir a los edenistas no tengo un avión que no sea misión que le daban igual la gente dice que ahí es donde la secta descubrió como com como com mierda hola vale vamos a ir aquí 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 los pecados del padre algo hecho no sé qué era ah es verdad tiene que quemar la plantación de la droja cierto bueno pues nada tendré que ir a volverla a buscar supongo que me la dan aquí supongo que me la dan estos aquí arriba no ¿dónde era? aquí uno de estos me la dará ¿no? ah no aquí este este vale lo puedo marcar y voy sin más vale los pecados del padre vale 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 aquí sé que debería haber avión podría pillar el mío pero creo que hay un avión por aquí suele haber un avión por aquí oh en esta ocasión no hay ningún avión vale pues voy a llamar al voy a llamar al mío llamar a mi avión para saltar de él ¿sabes? hangar pillamos este tú que mono va a pegar el nuestro de guerra un caza de no sé qué años a ver sube entrar hay que subir muy alto y saltar quiero ver cómo es lo del lo de la el traje este uy que se me estampo voy a subir a full voy a subir a saco y saltaremos cuando el avión empiece a caer para que se caiga sin potencia saltamos vale perfecto paracaídas no como activo lo otro what como activo el traje aéreo como activo el traje aéreo alguien lo sabe ah pulsa shift no no lo he pillado eh que no me ha guardado los puntos de talento que he pillado no me los ha guardado tú vale ahora y puedo planear mucho no, no mucho coño pero yo quería porque no me ha guardado los puntos de talento que he gastado porque he cancelado la misión cosa más rara aquí tengo otro avión vamos a volverlo a probar desde arriba aquí tengo otro avión ah pero es el avión de la misión no me jodas he vuelto al mismo sitio donde está ostias vale pues nada aquí no puedo llamar me ha borrado todos los puntos de talento que he gastado vida y que más había pillado los de explosivos creo que me hará volverlo a hacer así que vale pues nada vale pues gente creo que lo dejaré aquí vale aquí pueden utilizar helicópteros creo que lo dejaré aquí por fin lo dejaré aquí por fin lo dejaré aquí por fin no 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 no